El 29 de diciembre, el mundo tecnológico se estropeó. ¡Más! Nos quedamos a oscuras. De vuelta a la época medieval. Ahora las tribus reinan el continente. Europa. Bañándose en sangre por ganar supremacía. El mundo de allá afuera no es para nosotros. Pensamos que podíamos vivir en paz por siempre. Sin importar lo que pase, manténganse juntos. Pero nos equivocamos. ¿Qué pasa? No debe caer en las manos equivocadas. Entonces, un cubo aterrizó. Frente a ti. Y no... lo tomaste. Quédate aquí y busca el cubo. El resto viene con nosotros. ¿A dónde los llevaron? ¿A dónde? No los volverás a ver. ¡Jamás! Mi familia está allá afuera. Entra si quieres vivir. Hay manera de salir. Eres mi propiedad, Keanu. Mi nuevo juguete. Quiero ser libre. Solo la muerte libera a un cuervo. Haría lo que fuera por sacarlos de ahí. Incluso si significa tu muerte. Se acerca una gran amenaza a Europa. La detendremos. Sí. A veces se necesita un acto monstruoso para devolver la historia al camino correcto. ¡No! ¿Estás preparado? Ni yo.